Me gusta su tema de ese güey, ¿eh? ¿Estamos directamente, no? Sí. Está bueno. Vamos directamente. Oye, pero no está el ascensor, ¿eh? ¡No mames! ¿Por qué? ¡No! Y ahora voy a gastar otro abrazo, ¿por qué no te esperaste? Voy a grabar ese clip, ese sí. Le voy a subir a...